A inicio del año 2020, la fuerza del agua irrumpió la tranquilidad de dos municipios del área metropolitana de Bucaramanga. Florida Blanca y Piedecuesta enfrentaron una de las mayores tragedias de los últimos años. Este año, en el 2020, lamentablemente iniciamos con dos sucesos bastante terribles que afectaron nuestra área de jurisdicción. El primero de ellos fue el 28 de enero en el municipio de Florida, por el desbordamiento del río frío, donde hubo una afectación a más de 130 familias en un sector bastante considerable de este bello municipio, en donde hubo pérdidas económicas, hubo afectaciones a viviendas. Casi un mes después, se presentó una nueva tragedia, el 26 de febrero de este mismo año, 2020, por el desbordamiento de diferentes fuentes hídricas, ocasionando un impacto en nuestra zona, que fue noticia a nivel nacional e internacional, en donde hubo pérdidas de vidas humanas, pero también hubo ese milagro en donde nuestro niño Dylan se salvó de esta gran tragedia. Con la ejecución de obras de rehabilitación, recuperamos las zonas afectadas del Jardín Botánico Eloy Valenzuela de Florida Blanca. Estas intervenciones, que tuvieron como objeto la rehabilitación y reconstrucción del Jardín Botánico, tuvieron una inversión de 1.520 millones de pesos. Consistieron en la reconformación del cauce del río frío, la recuperación de la bocatoma, construcción de muros de contención, además de recuperar los dos lagos que fueron seriamente afectados por esa avenida torrencial. En Piedecuesta intervinimos en siete puntos críticos para mitigar el riesgo de futuras afectaciones por las fuertes lluvias que pueden volver a presentarse. Estas intervenciones en el municipio de Piedecuesta tuvieron una inversión de 1.540 millones de pesos aproximadamente, y consistieron en una reconformación morfológica y geomorfológica de alrededor de tres kilómetros de cauce. Demostramos que con la ejecución de estas obras y la intervención que se hizo de manera oportuna, garantizamos la tranquilidad de cientos de ciudadanos. ¡Avanzamos hacia la sostenibilidad!